Escribo estas oraciones para que se bajen Viejita mía, el trayecto directo de la panza al funeral Mientras, mientras, cuando escribo algo Me cierro entre pistas, una visita, los recuerdos que van Esa palpide tu firma Igual la flecha si no se desequilibra Ríalo, no ríale, estoy en la mía Me puse una pyme de esquina y tengo la barra que pida Soy YouTube a la puerta, así la cosa se complica Asuntos familiares, los platos se multiplican Como en la nuezca siendo la justa Jugadas precisas bajo confianza absoluta Son los ángeles y tienen vicios Fuman y beben ya que viven Bajo otro concepto de estar limpios Ya habito falta, pero jamás quedarme quieto Estuve allí, cuando más besos daba sangre Estuve allí, sin desancio Espero que no vuelva a poco Es uno, dos, tres, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me ves? Acá hay diez, pero falta el diez El micro establece Este beat de veinticuno me lo llevo yo Lo rimo todo simétrica pa' que lo entiendan todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!